He esperado tanto tiempo por tenerte Que antes de nacer mi vida te anhelaba Si vivieras solo para protegerte En mi pecho eternamente te abrigara Este amor que yo lo imagine por siempre Un futuro que a su tiempo me llegara Quiero darte lo mejor de lo excelente Y que de mi vida nunca te esfumara Pero hay una divina y nada dura para siempre Ya están creciendo tus alas y tu inocencia se pierde Si se detuviera el tiempo estrechándolo en mis manos Y que la eternidad quedara plasmada en tus quince años Música Raire, mi Paola, las hijas de Angie Mis amores Música Antes de verte ya estaba enamorado De esos rasgos que evidencian que eres mía Tus ojos, tus labios también son mis labios De tu madre la ternura heredaría Música En tu primer día de vida te he besado Y le correspondiste siempre a mis caricias Música Y el querer jugar conmigo hasta el cansancio Música Pidiendo el tiempo que de mi necesitas Pero hay una divina y nada dura para siempre Ya están creciendo tus alas y tu inocencia se pierde Si se detuviera el tiempo estrechándolo en mis manos Y que la eternidad quedara plasmada en tus quince años Música Sentimientos Música 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 Música